En este día ya les damos la bienvenida en Vértice Televisión y por supuesto también en lo que es Vértice Radio 94.1. Conozcamos las condiciones climáticas para el jueves 9 de junio porque Puerto Montt estará cubierto y precipitaciones nuevamente con viento de hasta 40 km por hora, la mínima 8 y la máxima 11 grados. Para el viernes 10 de junio nublado y chubascos, la mínima 9 y la máxima 12 grados. Y para el sábado 11 de junio, cubierto y precipitaciones con viento de hasta 40 km por hora, la mínima 7 y la máxima 11 grados. La ciudad de Valdivia el jueves 9 de junio tendrá cielos cubierto y precipitaciones con viento que podría alcanzar los 60 km por hora, la mínima 8 y la máxima 13 grados. Osorno cubierto y precipitaciones también con viento de hasta 60 km por hora, la mínima 8 y la máxima 12 grados. La isla de Chiloé cubierto y precipitaciones con viento de hasta 40 km con una mínima de 8 y una máxima de 11 grados. Chaitén cubierto y precipitaciones, la mínima 8 y la máxima 11 grados. La ciudad de Santiago en la jornada del jueves 9 de junio tendrá escasa o nubosidad, la mínima 4 y la máxima 20 grados. El viernes 10, nubosidad parcial con una mínima de 4 y una máxima de 22 grados. Y para el sábado 11 de junio cielos nublados con una mínima de 7 y una máxima de 17 grados. Chau! 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 Chau!